hola hola y bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a aprender a hacer la textura de la corteza de árbol sin necesidad de usar moldes lo primero que vamos a hacer es amasar fondant amarillo en forma circular que luego colocaremos en la parte de arriba del tronco aquí no vamos a usar una torta real sino que vamos a usar un domi de licopor para pegar el fondant al licopor yo uso manteca vegetal también se puede usar agua y queda mucho más firme pero una vez que he terminado de hacer este proyecto si lo he pegado con manteca vegetal puedo desprender muy fácilmente el fondant y el licopor no queda sucio ni queda manchado queda apenas perfecto para lavarlo y volverlo a usar una vez colocado el fondant sobre el licopor me aseguro que queden bien pegados los bordes para que no se vayan a levantar no necesitan que estén perfectamente redondos porque recuerden en la naturaleza no hay nada perfecto ni simétrico recortó un poco el excedente para hacer más fácil después pegar el resto de la corteza al final uso un suavizador al cual le hago presión para asegurarme de que quede bien adherido el fondant al licopor cuando ya tenemos bien pegado el fondant vamos a empezar a darle la textura a la parte de arriba del tronco para esto trazamos un pequeño círculo en el centro y con herramientas de modelar empezamos a dibujar círculos concéntricos que se van expandiendo hacia afuera tenemos que hacer un poquito de presión porque necesitamos que más adelante la pintura impregne estos círculos estas hendiduras que hemos hecho también vamos a trazar varias líneas ojalá bien seguidas que van del centro del círculo hacia afuera también hay que hundirlas bastante para que después entre la pintura en ellas en seguida lo que vamos a hacer es tomar un poco de pintura ojalá líquida la que se usa para el aerógrafo y la diluyo con un poquito de vodka para que seque bien rápido también se puede diluir en agua lo que queremos es una pintura muy muy líquida para que pueda entrar en las hendiduras que hemos dibujado a las que le hemos marcado en el fondant aplicamos la pintura en forma circular y nos aseguramos de que todos los hundimientos todo el relieve todas las imperfecciones que tenga en el fondant queden bien impregnados de pintura no importa que arriba no quede tan lleno de pintura necesitamos es que en todos los huequitos que se formen en la parte de arriba queden con pintura aquí repaso nuevamente para asegurarme de que todo todo quede muy bien pintado y listo cuando ya estamos satisfechos con la pintura vamos a echar un poquito de agua vamos a mojar un pincel en agua y vamos a humedecer aún más esta pintura para hacerla más líquida luego cogemos un trapo bien limpio y empezamos a quitar toda la pintura superficial en este momento no vamos a hacer nada de presión simplemente vamos a tratar de remover toda la pintura que quedó por encima el color depende de cuánta pintura quite usted con el trapo si quita poco el tronco la parte de arriba le va a quedar más oscura y mientras más limpia más claro va a ser a mí me gusta de un amarillo clarito para que haya harto contraste con la corteza exterior y ahora vamos a hacer la parte exterior de la corteza del tronco para esto vamos a tomar fondant color café lo ideal es que sea un café más claro al que después con pintura o matizantes podamos oscurecer yo sólo disponía de este café oscuro y es el que voy a utilizar pero ustedes pueden usar uno más claro o de pronto uno más gris al igual que hicimos con la capa superior del tronco aquí también vamos a aplicar una buena capa de manteca vegetal para poder adherir el fondant y que nos quede bien firme envolvemos el dummy con el fondant y lo pegamos bien haciendo presión sobre el licopor para que quede bien adherido no se preocupe si le quedan huellas si le quedan marcas si le quedan hendiduras si le quedan hundidos no importa todo esto ayuda a formar el relieve de la corteza aplico más manteca vegetal sobre todo en los bordes del fondant para que no se vayan a levantar y para que después cuando coloque la otra capa de fondant quede bien pegada el excedente de fondant que quedó en la parte superior del tronco no hay que cortarla yo lo doblo hacia el interior y le doy como pequeños pellizcos y para que forme como la corteza como que estuviera más grueso incluso le doy como pellizcos le hago hendiduras y para eso también me ayudo de la herramienta para que queden como pedazos partidos ahora coloco la capa restante de la corteza y hago el mismo procedimiento me aseguro que quede bien pegado sobre todo en los bordes superior y de abajo en la parte donde se junta con el otro fondant no hay que pulirse si queda superpuesto si queda más grueso mejor recuerde que la corteza de los troncos es dispareja tiene pedazos gruesos tiene pedazos planos todo esto sirve de relieve ayúdese siempre de herramientas de la mano de lo que sea para poderle dar bastante relieve con herramientas de diferente grosor y diferente forma empiece a trazar líneas verticales de arriba hacia abajo media inclinadas torcidas al azar no importa que queden equidistantes pueden quedar juntas también haga como pequeños círculos hundidos pero siempre tome de diferentes de diferentes formas que unas sean más puntiagudas otras sean líneas más delgadas que algunas líneas que en más gruesas todo todo que sea bien disparejo esto hace que se parezca más en la naturaleza si las líneas que hizo llegan hasta el borde de arriba entonces con una herramienta haga una hendidura en el borde como que se estuviera partiendo como que se estuviera craquelando la corteza otra de las cosas que yo hago para darle bastante naturalidad al tronco es crear ramas pequeñas ramas que van pegadas en la base que es como si fueran después a meterse y formar raíces dentro de la tierra haga varias ramitas unas más gruesas otras más altas unas delgaditas el hecho es que el tronco no quede perfectamente circular en su base sino que tenga entradas y salidas y relieves verticales y no se olvide de texturizar también estas pequeñas ramas y antes de terminar alejes un poco del tronco mírelo desde afuera mírelo desde lejos y trate de rellenar los espacios que quedaron vuelva a pasar las herramientas vuelva a aplicar relieve una y otra vez recuerde que cuando se trabaja con fondant esta masa es elástica y a veces se pierde todo lo que le hayamos hecho marque muy muy bien cada hendidura hay una herramienta que yo utilizo mucho en estos casos y es muy fácil de conseguir tome papel aluminio y arrúguelo ojalá con líneas verticales pero hágale bastantes arrugas y empiece a presionarlo sobre el fondant presión en lo con fuerza recuerde que el fondant es elástico entonces a veces uno presiona y él pierde la forma presión en la con fuerza en varias partes sobre las líneas arriba abajo porque esto le da un acabado muy muy natural no necesita presionar en el mismo sentido puede presionar de forma horizontal oblicua vertical gire el papel aluminio de vez en cuando estíralo y vuelva lo arrúguelo para que siempre le queden formas irregulares miren qué lindo quedó a mí me encantó espero que a ustedes también les haya gustado y hayan aprendido algo nos vemos en el próximo vídeo si les gustó no olviden darle un me gusta y suscribirse bye